¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Eve Sky Wars! Vamos a ponernos... La armadura no puedo hacer team, amigo. No se puede. Me banean. Vale, no tenemos... Un cagarro, la verdad. Así que... Vamos a jugárnosla. ¡Oh! ¡Qué cagada! Vale, 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 vale. Protéjate aquí un poquito. Un poquito bastante. Ok, ok, ok. Estamos un poco más seguros, pero si me toca algo mejor, pues... Pues oye. Pues lo dicho, pues mejor. Vale, hay un tío en el centro. ¡Coño! Ese no le hace falta ponerse bloques, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, 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 no. Vale. ¡Dios, qué asco! ¡Me cago en tu chinga madre! ¡Tututú! 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 ¡El mejor del mundo! ¡El mejor del mundo! ¡Tutututututú! Tututututututu! ¡Retrasao, man! ¡Oh! ¡Oh! Que skill, amazing Amazing skill Alucinante Oh, 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 que bueno es Que skill para el parkour Tiene Que tonto, y pilla En serio, y le pone al otro Que le ha matado, le pone en wreck Que le ha grabado, como diciendo Eres hacker, me has matado, encima Es que, o sea Yo es que flipo, tío, yo es que flipo Let's go Vamos Oh, por fin, me toca algo Bueno en este cofre Que raro, vale Vale, ok, 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 me la voy a jugar Me la voy a jugar Ahí está Prop de parkour Oh, 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 amazing Si, me he dejado ese cofre porque es muy peligroso Es muy peligroso Creo que viene alguien Corre, 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 corre Eh, ponte esto Ponte la lava por aquí Y atentísimo Atentísimo Necesito manzanas doradas Tenemos un tío aquí Vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, por favor No No te relajes Trollino No te relajes Esto está Peligrosísimo Oh, hemos tirado a ese No, tío No Este pega Muy raro Vale Amigo Te la llevaste Vienen los dos A por mí Vale Se la lié Vienen a saco A por mí A saco Vale Vamos a cerrar por aquí Un poquito Vamos a recuperar Porque no tengo manzanas doradas Gigi Trollino Cómo has venido a por mí Vale Ok Esto para que no lo coja nadie Está bastante bien Y podemos ir A por esta señorita Vale Ese Me está esperando Para hacerme la rapiña Y quiero la lava A ser posible Cuidado, eh Te la comiste Te la comiste, wey Pero no te caigas a la lava Cómo lo sabía que iba a venir ahora Vale Vamos a ese a la lava Ahí está Perfecto Vale Un poquito Come ahí Vale Me está haciendo team Perfecto Un saludito para ti Pero No puedo hacer team Me ha parecido ver un tag por ahí Hay por aquí cosas muy Muy interesantes Vale Si tiro algo es porque Claro Estoy aquí Con mucha Prisa Amigo No No te subas Ahí está Perfecto Tiene la espadacheta Este también Vale No sé si la tenía ya puesta Puede ser Me faltan unos pantalones Unos pantalones Ahí está Ostras Cómo vamos Quedan tres Ahí las está quemando Oye pues una brújula No me vendría mal Ahora mismo Una brújula Una brújula Bueno Una manzana Tampoco me quejo Brújula 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 Me van a llegar por la espalda Como si lo estuviese Viendo Arbex Clean No hacks Uy 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 Qué mal rollo me dan Vale Ahí hay uno Autoapunting Madre mía El autoapunting Espectacular Espectacular Ostras Cómo va Madre mía Si que no me lo esperaba Bueno vamos a dejarle venir Vamos a dejarle venir Yo también te amo Tony El troll y no quiero fotos No sé si fiarme la verdad No sé si fiarme Pero por qué no vienes Ven Uy 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 ¿Qué haces? No quería foto Amigo Hazte la foto Venga Hazte la foto Hostia No se fía Ni yo tampoco No se fía Ni yo tampoco Vale Ya está ¿No? Vale Vale Nos estamos entendiendo Nos estamos entendiendo Sabes jugar Se le ve Se le ve PPP 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 Hostia He tirado la espada Vale Go Vale amigo Te voy a dejar regenerar Ese Arco Vale 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 Bien No me quita nada Si lo carga tampoco Ahí está Perfecto Correcto José Manuel Le ha esquivado La lava No ¿Por qué has caído ahora? Vale Bueno ese agua Ha tirado la espada La ha pasado lo que a mí La ha pasado lo que a mí No te vayas No te vayas Lo sabía que me la ibas a intentar hacer Pero No, no, no Vale Irse No me seas así Hombre No te vayas No te vayas No tiene espada Yo creo que no tiene espada Bueno Ahora si Ya la he cogido Pero Ha sido un cobarde yéndote Pero bueno También es normal Ha perdido la espada Y me la voy a jugar yo Evidentemente No me importa Vale No sé qué está haciendo Se está protegiendo ¿Me la juego? Vale Te estoy dejando muy mal Como no me tires Vamos a comer Igual que él Y ahora sí que sí Oh Te hemos ganado la posición Amigo Te hemos ganado la posición Vamos No me huyas otra vez Ahí está Ya iba a huir Pero esta vez Te ha salido mal Amigo GG GG Bien jugado Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a Like Y fa Dale a Like Y fa Dale a Like Y fa Que te va a gustar ¡Ah!